hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver el google drive bueno web drive como herramienta herramienta de almacenamiento y como herramienta que alberga todas las funciones ofimáticas de google aunque lo veremos en distintos vídeos vamos a ver que podemos con google drive crear estos recursos ofimáticos vale bueno vamos a empezar viendo que la posibilidad de buscar contenido dentro del web drive vale recordar google buscador google tienen una herramienta de almacenamiento en línea en la nube pues una herramienta de búsqueda que es buscar con drive aquí desplegamos estas tres leitas y tendremos la opción de buscar por tipo de archivo o todos o por tipo de archivos la función de quien sea el propietario o cualquier persona que sea el usuario de ese archivo por por ubicación si está dentro de la papelera o está destacados o cualquier ubicación cuando fue creada en recientemente en cualquier momento y nada tanto el nombre de archivo como palabras clave podré poner alguno de estos datos para filtrarme este esta búsqueda y entonces en todo en todo mi google drive podrá hacer esa es el localizado de ese archivo o esos archivos que necesito vale muy importante esta función de de filtrado que tiene por distintos por distintos tipos o la búsqueda avanzada vale bueno lo primero que tendríamos que configurar es eso lo segundo bueno pues que veáis que web drive tiene principalmente en la cárcel a la función mi unidad donde puedo crear tanto los archivos como las carpetas para organizar esos archivos importante que tengamos una estructura clara de organización para no tener que estar con multitud de archivos desorganizados incluso si lo queremos compartir pues que sea de una forma muy ordenada vale vamos a dar también la parte de prioridad de prioritario y la parte de unidades compartidas y luego veremos las funciones y volveremos a mi unidad vale prioritario bueno pues lo prioritario es que va a crear estos de esos archivos que os coloca que son los que recientemente se han utilizado y entonces él considera que son prioritarios para ti porque son los que más has utilizado recientemente y entonces cree que tienes prioridad sobre esos archivos vale si en algún momento consideráis que alguno no es prioritario le podéis marcar que no que no lo es vale no esto no es útil para mí no me lo marques como prioritario porque realmente no lo es y os pondrá otros archivos vale y esto muy interesante que son espacios de trabajo los espacios de carpetas de trabajo no son carpetas como las puedes tener una unidad sino son como unos seis espacios de trabajo que podéis crear con distintos archivos imaginaos que estoy trabajando con programaciones y entonces creo un espacio de trabajo y en este espacio del trabajo yo voy a poder crear esos espacios en esos seis espacios de trabajo pero cuando he creado este de programaciones puedo meter 25 archivos dentro de esta espacio de trabajo añadir archivos entonces podré buscar recientemente mi unidad y compartidos determinados archivos para poder organizarlos vale luego lo veremos y como los podemos organizar vale entonces cuando lleguemos a prioritarios tenemos estos que son los que él cree que son prioritarios para mí pero tengo estos que pueden estar repartidos por distintas carpetas y me los previsualiza rápidamente son espacios de trabajo muy útil esa función bueno estaría luego la carpeta de mi unidad que vamos a ver ahora con la que podremos crear y subir o crear y subir archivos como carpetas o crearlas directamente las unidades de compartir las veremos luego las compartidos conmigo son los archivos que yo he creado sino que han sido compartidos conmigo y que yo puedo agregar vale yo os recomiendo que los agregues a mi unidad vale cuando los agregues a mi unidad pues a ver que tiene esa función como de acceso directo que se va a crear vale veis que estos archivos realmente no están aquí sino que están compartidos conmigo pero yo los he destacado al moverlos se ha creado este acceso directo vale de tal forma que me lo organiza los recientes son los archivos que abiertos recientemente los destacados son los archivos que yo he considerado que son destacados para mí que lo veremos cómo se destacan y la papelera que os puedo dejar sin vaciar si tengo una capacidad bastante importante de almacenamiento vale lo veremos en el espacio de trabajo y de tamaño bien vuelo de unidad porque en mi unidad es donde normalmente voy a tanto subir archivos y carpetas como crearlas vale como podré subir bueno pues nuevo podré subir archivos o podré subir carpetas si estoy trabajando con el navegador de google de google chrome yo podré subir sin problema una carpeta con la estructura de carpetas que tenga en su interior que me va a conservar esa estructura y me lo subirá o puedo subir directamente un archivo imaginaos yo voy a subir un archivo que tengo almacenado en mi ordenador descargas reciente en este caso y voy a subir una una programación vale en este caso la programación de competencia digital de esto y se va a subir donde se va a subir a mi unidad vale ves que pone aquí es un documento de word por lo tanto así dice que le acabo de subir hoy y que tiene este espacio ocupa este espacio porque los documentos que son de estructura de google no ocupan nada los documentos que son al más subidos con de otro de otra herramienta propietaria pues al final me ocupa un espacio y se va sumando en este espacio de gigas de ocupación por lo tanto veremos luego cómo lo podemos cambiar y editar pero aquí podré subir directamente una vez que haya subido pues podré con el botón derecho hacer todas estas funciones que lo puedes hacer tanto con un archivo como con una carpeta voy a crear una carpeta que la voy a crear que se va a llamar programaciones y esta de programaciones a que se acaba de crear con el botón derecho podré abrir esta carpeta compartirla en este caso la voy a compartir pues con con el director pedagógico vale bueno en este caso aquí director en peda lógico y trainer demo punto raúl diego punto es lo va a reconocer y le voy a decir que va a poder editar en este caso significa que podrá subir descargar borrar podría comentar o sólo podría leer dependiendo de los roles que le demos una persona sobre un archivo carpeta pues tendrá esas funciones en este caso yo le voy a decir que pueda editar y le voy a mandar una notificación y con un mensaje directamente dice aquí te dejo las programaciones entonces al dar enviar va a recibir un correo con un acceso directamente a esa carpeta ya le va a tener una función de editor y estará compartido con él vale veis que ha cambiado la apariencia tiene esta cabecita porque está compartido yo podré crear un enlace de este de este archivo vale este enlace es restringido significa que si se lo pasó a cualquier persona como no como está restringido sólo puede acceder en este caso el director pedagógico y yo podría cambiarle que lo sea sólo a los que estamos dentro de esta organización que se llama raúl diego o cualquier persona que reciba el enlace imaginaos que queréis pasar las programaciones al inspector de educación y entonces creéis cualquier persona que tenga el enlace que pueda leer entonces copiéis el enlace y ya podría acceder a esa carpeta aunque no esté en la organización vale es una forma en la que se comparten importante cuando hacemos el botón derecho y vayamos a compartir algo que sepamos qué roles estamos dando tenemos que no sólo compartir este enlace sino dar estos roles vale muy importante sobre sobre estas funciones yo también podré mostrar la ubicación de la carpeta si no la conozco podremos ver la carpeta a otra carpeta me permitiría que vaya seleccionando otras carpetas para poder meterlo dentro y volver ahí vale podré cambiarle apariencias cambiar el nombre si me equivocado cambiar el color si lo quiero destacar bueno pues en funciones importantes que me ayudan a ayudar vale incluso si lo quiero destacar pues ya cuando voy a destacarlos veréis que tengo programaciones porque la he destacado vale esa estrellita que permite destacar una carpeta un archivo vale buscar programaciones sino o si no si no lo supiesen está localizada ver los detalles que me va a decir pues quién tiene el acceso a esta carpeta qué actividad ha tenido esta carpeta de edición o de manipulación sobre el documento es bastante interesante es todo sobre sobre tanto carpetas como archivos me va a hacer esta actividad que es muy interesante vale ya por último dentro de esta función tendría la función de descarga me descargaría la carpeta y todos los archivos que contenga esa carpeta vale incluso luego la podría también quitar o eliminar vale en este caso yo tengo esta programación que la quiero mover aquí la puedo mover con función trap and drop coger y soltar o podría haber hecho botón derecho y haberla movido que me va a decir que ojo porque la carpeta la que estoy moviendo tiene está compartida por lo tanto ese documento que le podríamos considerar la carpeta de documento de carpeta madre y al documento con el documento hijo o hija en este caso estos documentos cogen los mismos roles de compartir que la documento que la carpeta madre y todas las carpetas y sus carpetas que haga si en algún momento quisiera cambiar estos roles diría compartir y aunque la carpeta esté compartida yo podría decir que pues que no está que esta persona no pueda evitar no pueda ver este archivo eso si lo quisiese si estuviese compartido con varias personas y una persona no quisiese que lo hubiese vale este evento de esa carpeta podría cambiar los roles vale bueno que lo sepáis entonces este en este caso se cambian los roles de este archivo que recordar que tiene un espacio porque es un documento que es de word vale recordar tiene las mismas funciones o prácticamente las mismas funciones que un documento de una carpeta lo que pasa que vemos que se agregan otras funciones como la de trabajar sin conexión para que pueda trabajar el documento se ha editado desde cualquier dispositivo sin tener que tener conexión a internet podría habilitar vale la función de ver el histórico gestionar las versiones del documento porque recordáis que cuando tengamos o lo veremos dentro de otro vídeo cuando estemos trabajando sobre un documento se guardan todas las versiones pero no voy a trabajar la función de analizar cómo se edita un documento pero sí cómo puedo transformar este documento que aunque tenga este logo me va a aparecer aquí la extensión de doc x que este documento de word vale por lo tanto así que os recomiendo para que no ocupe espacio y para que pueda ser editado bueno ya ya es pudiera puede ser editado aunque tenga esta función de documento de doc x yo os recomiendo que archivo guardar como documento de google y entonces en este caso acaba de hacer una copia en el mismo lugar donde estaba el otro archivo es decir en la carpeta de programaciones con la misma apariencia con las mismas funciones pero uno tendrá un espacio de almacenamiento cero y otro tendrá un espacio aumento un espacio un almacenamiento del espacio que ocupaba ese archivo vale en este caso es que le podría eliminar y ya no me ocuparía espacio dentro de mi drive bueno principalmente estas son las funciones que hemos visto de buscar documentos subir carpetas o crearlas crear y renombrar carpetas compartir carpetas con los distintos roles importante que sepáis qué roles está se está dando a la carpeta van y qué personas las funciones también recordar que cuando se comparte un archivo una carpeta botón compartir y me digo que esta persona es la que tiene acceso esta persona a ver que se quita esto esta persona es la que tiene acceso también me va a decir si este acceso puede ser temporal o no es decir yo le puedo decir que sí que tenga una que tenga un final ese documento de ese espacio de esa fecha de que tenga fecha de caducidad esa función de de poder compartir esa carpeta con esa persona la puedo hacer desde esa función recordar cuando estamos de encima de la persona voy a salir cuando estamos encima de esa persona botón derecho compartir yo me pongo encima de la persona y en este caso le puedo decir que pueda editar el documento pero le puedo decir que pueda hacerlo durante un tiempo que sea este ok vale con esa caducidad quitar la caducidad o cambiar la caducidad de esa de esa de poder editar ese documento vale pues nada eso en relación a la función de temporal en los enlaces compartidos recordar ese enlace de compartir que no podemos dar directamente a una persona este enlace tenemos que asegurarnos de que si la va a poder ver si está dentro de la organización si es cualquier persona o si está restringido vale los detalles de una carpeta que habíamos visto y importante ahora ver las unidades compartidas que es algo que nos tienen que habilitar desde la realidad desde la organización para poder poder compartir todos los contenidos de una forma más organizada qué diferencia hay entre mi unidad y unidad compartida pues mirad cuando creo una unidad compartida en este caso voy a poner que es el colegio tendría que meter a las personas que formamos parte de ese centro vale entonces aquí cuando dice el colegio acabo de crear una unidad compartida vale suele haber una persona que es la que en este caso va a ser la administradora que soy yo vale pero podría agregar los correos de otros compañeros vale voy a meter al editor pedagógico que en este caso va a ser otro rol mirar los roles que significa administrador gestiona tanto el contenido como que puede meter a usuarios un gestor de contenido es una persona que va a poder añadir editar mover y eliminar archivos que es parecido a un colaborador lo que pasa es que el colaborador sólo puede añadir y editar archivos que él haya creado es decir no podría editar otros mover otros ni eliminar otros puede editar archivos de esa carpeta pero no puede mover ni eliminar luego estaría el de comentar que sólo puede comentar y el de lector que sólo puede leer reimaginaos que en este caso al director pedagógico le pongo el de gestor y a los distintos profesores que vayan metiendo en este centro de este centro les pongo el rol de profesores por lo tanto es el de lectores si trabajamos de una forma muy horizontal poder dar funciones de edición pero recordar que cuantas más funciones de edición pues podrán editar mover eliminar bueno que trabajéis bien con esos cuatro roles de gestión del contenido vale recordar esos cuatro roles importante porque es interesante trabajar con unidades compartidas con esas unidades compartidas de trabajo porque la propiedad es del centro del centro podrá gestionar quienes están dentro de esa organización esa unidad compartida imaginado si si sois los responsables de un plan de trabajo del centro y en determinado momento tras una reorganización del claustro os ponen responsables de otra de otra función que os quitan de esa si la habéis trabajado con carpetas compartidas probablemente hayáis olvidado dar permisos a la gente pero si lo hacéis desde una completa compartida os sacarían de esta unidad os la pondrían en otra y ahí meterían a otro nuevo responsable que tendría todo el histórico y todos los documentos bien organizados os lo recomiendo porque es muy funcional y muy interesante trabajar con esas unidades compartidas recordar pero una cosa importante es que aquí si creo subcarpetas que las puedo crear todas cogerán el mismo rol el rol principal vale no puedo decir que una persona no vea determinada carpeta o no tenga un rol en determinada carpeta todas tienen la estructura general de la unidad compartida va a decir que si uno es administrado sea administrador de todas las carpetas y todos los contenidos si alguien es gestor será gestor o colaborador de todo el contenido que hay dentro no se pueden hacer esas funciones vale enviar a los miembros un correo la configuración de la unidad compartida pues aquí las funciones que tienen no que les podéis cambiar bueno pues interesante esta función de unidades compartidas dentro de vuestro google drive esta herramienta que nos va a permitir gestionar en la nube todo el contenido y tenerlo bien organizado bueno pues nada espero que hayáis aprendido a gestionar el trabajo y los contenidos para que tengáis una organización muy eficaz de vuestra documentación y trabajéis con esta herramienta colaborativa que más adelante veremos sus funciones ofimáticas una a una un saludo hasta luego